Bienvenido. Como siempre, buenos días. Mi estimado, ¿cómo ves primero lo que ayer dictó el Inegi, que ahora el presidente lo ataja ahí con un buen anuncio, creo yo, no sé, en plan de infraestructura, más de 659 mil millones de pesos, 147 proyectos en la primera etapa? ¿Es suficiente? ¿Cómo ves lo que está pasando en el aspecto económico, estimado? Delicado, delicado el hecho de que nos enteremos ahora de que estuvimos en una recesión. Habría que preguntar por qué razón, siendo el Inegi tan capaz, con gente tan talentosa, nos informan ya tarde de que durante el primer semestre estuvimos en recesión porque ya venía la economía descendiendo desde el último trimestre del año previo a la toma de posesión del presidente de la República. Bueno, en el último trimestre, en donde gobernó fundamentalmente Enrique Peña Nieto. Y me parece que en estas circunstancias será muy relevante el poder ejercer con contundencia y puntualidad el programa de 147 proyectos, 147 proyectos, que implican la inversión de 859 mil millones de pesos. Eso no sería un empujoncito, sería un empujonzote, porque hoy estamos con la economía estancada y supongo que nada de eso estaba en los planes del presidente de la República, que había prometido que creceremos un promedio de 4% anual. Y hoy estamos parados con la consecuencia que ello implica, es decir, con menor generación de empleo, con la posibilidad de que tenga que ejercerse un nuevo recorte a principios del 2020, sin perspectivas de que las cosas mejoren. Sí, será muy importante este plan de infraestructura. No entiendo cómo es posible que no lo hayan podido ejercer antes, sabiendo que la economía estaba prácticamente parada, Luis Alberto. Entonces, es un empujonzote. ¿Sí ves que esto vaya a reactivar la economía? Si lo hacen con puntualidad, si se apuran, porque son proyectos que exigen papeleo, exigen licitaciones, exigen compromisos legales. Si la presidencia piensa respetar los compromisos que haga por escrito, si lanzan las licitaciones y hacen los procesos rápido, entonces la iniciativa privada tiene amplios apoyos. La banca ha determinado que tiene una gran cantidad de dinero para prestar. Y yo creo que si realmente todos jalamos, sacamos adelante la economía, sin lugar a dudas. No habrá milagros, pero saldremos del 0% que hoy caracteriza al crecimiento nacional. ¿A partir del próximo año? ¿Cuándo se vería reflejado? Pues tendría que ser, ya se terminó el año, o sea, ya prácticamente estamos ya empezando a colgar las esferas en los arbolitos. Así es que este año ya está apenas poco podrá hacerse en diciembre, pero sí sería muy importante que en este último mes del año el sector público se pusiera las pilas y alertara y preparara lo que sería un gran paquete de licitaciones apenas iniciando el año para que esto comience a funcionar en el primer trimestre del 2020 y pues a lo mejor respondamos así a otra posibilidad, Luis Alberto, de que el año haya cerrado nuevamente en recesión, que haya habido una caída de la economía en el último tramo y entonces esto implique pues la necesidad de revisar las políticas públicas. Yo espero que el Plan Nacional de Infraestructura pueda responder a este reto. Es, no me queda claro, ¿es sexenal o para el próximo año esos números, los 859 mil millones de pesos? Debo de entender que es sexenal, pero bueno, como este gobierno no se ha caracterizado por ser muy eficiente en lo que planea, pues supongo que tendrá que hacer algún parche. Recordemos que el plan para sacar adelante a Petróleos Mexicanos tuvo la necesidad de presentar tres versiones y aún la tercera no dejó satisfechos a nadie. Ojalá esto no ocurra con el Plan Nacional de Infraestructura. Ya veremos, será muy importante ver cómo reaccionan los inversionistas en el manejo de los papeles de empresas constructoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí estará una forma de medir cuál fue la reacción de los inversionistas respecto a este plan. Pero no sale sobrando. Es importante que hagamos el esfuerzo con la infraestructura, con la creación de infraestructura que le hará mucho bien al futuro del país, tratar de darle un buen empujón a la economía porque es bien que lo requiere. Y bueno, esos números, como dices, serían un empujonzote siempre y cuando se cumplan todas esas trámites y caminos que yo creo que sí, los veo motivados. Yo los vi muy motivados hoy a los empresarios, elogiando al presidente, elogiando el paquete, la propuesta. Estaba el mismo representante de la banca, dijo, yo digo, por el bien de México, esperemos que sí se aterrice, ¿no? Todo eso. Sí, espero que sí. Pero también a veces el sector privado es medio hipócrita, ¿no? Aplauden lo público y censuran lo privado. Y no ha sido, lamentablemente, no ha sido corta la lista de desencuentros entre la iniciativa privada nacional y el presidente de la República. Y yo creo que eso tenemos que superarlo si realmente queremos responder al reto de sacar adelante del estancamiento o posiblemente incluso de la recesión, nueva recesión a la economía mexicana en beneficio de las familias, en beneficio del empleo, en beneficio del bienestar que tanto preocupa al presidente y que lamentablemente con una economía estancada, Luis Alberto, no se puede responder a planes sociales y menos cuando son caracterizados por un asistencialismo que no va a conducir a nada bueno, ¿no? O sea, para tener un programa social muy necesario en México se requiere que la economía crezca y crezca bien. Si quieres mantener esos planes de apoyo a los sectores menos favorecidos, necesitas que la economía crezca. Si la economía no crece, tendrás que suspenderlos más temprano que tarde. Bien, si la economía no crece, sin duda. Pero ¿algún proyecto en lo particular que te llame la atención de los anunciados? ¿O no los especificaron? Digo, ya no pude seguir escuchando la mañanera. Yo no escuché, supe que la cantidad no es poco importante, 859 mil millones, 147 proyectos. Yo tenía entendido que había más en la lista. Habrá que verlos con calma, ver cuáles son. La primera etapa, es que los 147, lo que yo entendí es la primera etapa. Es la primera etapa. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos, mira, te prometo que voy a echar un clavado y consultarlo con quienes saben de asuntos de infraestructura para ver si tienen pies y cabeza. Porque después, con tal salir del paso, anotan tonterías que no tienen por dónde concretarse. Espero que no sea así, porque el país necesita creación de infraestructura si quiere crecer en el futuro. ¿Por qué no crecimos? ¿También nos fue un poco del criterio de ahorro del presidente, Eduardo? Mira, no crecimos por varias razones. Y curiosamente, las menos están relacionadas con la economía. No crecemos por la excesiva corrupción que se permitió a lo largo de varios exenios, no solamente priistas, también panistas, pero sobre todo el último fue un escándalo. No crecimos porque hemos dejado las calles y los espacios públicos a la criminalidad organizada, y la inseguridad es uno de los cánceres que agobia a la inversión. No crecemos porque en este gobierno se entendió mal la austeridad republicana. No crecemos porque seguimos teniendo un problema de miopía y no somos capaces de planear en el mediano y largo aliento. No crecemos porque seguimos en una economía de privilegios para pocos. No crecemos porque nos resistimos a cumplir una distribución justa de la riqueza que incorpore al desarrollo a más del 50% de la población que está en pobreza o pobreza extrema. Yo creo que hay muchos factores, pero fundamentalmente quiero decirte que mientras no respetemos el marco del derecho, esta economía no va a crecer nunca. Tenemos que respetar a la Constitución, tenemos que hacer respetar las leyes, hay que circunscribirnos y solamente así podremos encontrar la senda del crecimiento sano y sostenido. Esperemos que este sea un inicio, es decir, algo positivo. Porque todos queremos un México fuerte, así lo espero. Sí, la verdad, porque es un buen anuncio y esto que se refiere a los 659 mil millones de pesos. Gracias. Al contrario, como siempre, un placer platicar contigo y con tu auditorio. Igualmente, estimado abrazo. Les recuerdo 6 de diciembre en el Parque de Arruina, lo esperamos. El 6 de diciembre en una feria ambiental es viernes y vamos a presentar productos de la escuela, para la empresa, para la casa. Está Hotel y Club, bueno, Playa San Carlos también, tanto para el contacto con la naturaleza.